Un placer escucharlo, ¿verdad?, a usted y a toda su teleaudiencia aquí queriendo platicar un poco porque escuché que estaba mencionando el nombre mío en su prestigiado medio, ¿verdad?, entonces he escuchado que yo estaba en Estados Unidos, ¿verdad?, y yo quería aclarar eso, ¿verdad?, que nosotros estamos aquí, ¿verdad?, o sea... Yo, mi hermana, yo y si de ahí mis otras hermanas que sí trabajan allá, ¿verdad?, en los Estados Unidos y mi hermano, mi hermano John que ya trabaja, ¿verdad?, solo usted, solamente... Yo digo, más que todo es pendiente del noticiero, nadie está en la corte ni nadie está dando ninguna declaración allá, ¿verdad?, para aclarar, ¿verdad?, porque sí, sí es preocupante, ¿verdad?, Desde el momento que se escucha mencionar el apellido, especialmente de nosotros, que hemos tratado de mantener el apellido siempre limpio y venir a caer rociendo, te lo digo, en este tipo de citizafes, especialmente de mi papá, ¿verdad?, Con esta mención ya en el juicio del señor Giovanni Fuentes y ahora en el juicio del expresidente Juan Orlando, realmente es duro para la familia y yo quería tener la oportunidad de aclarar, más que todo porque escuché, ¿verdad?, y lo vi que salía mencionado mi nombre, ¿verdad? Sí, ¿cómo han recibido, George? Entonces quería tener la oportunidad, ¿verdad?, de decirlo ante tu prestigioso un medio, ¿verdad? Correcto, George, ¿cómo han recibido la noticia y qué han conversado ustedes a nivel de la familia sobre lo que ha sido en principio estos testimonios en el Distrito Sur de la Corte Federal de Manhattan? Pues la verdad, Rosendo, que como te digo, nunca, nunca es agradable escuchar el nombre, el apellido, más que todo de mi papá, que es un apellido que nos dio a nosotros y siempre lo hemos querido mantener en alto a pesar de este problema, ¿verdad?, y esperamos, ¿verdad?, de que las declaraciones que se estén dando de parte del señor, de este contador, el tal Sánchez, quisiéramos que realmente, si es una persona que dice estar diciendo la verdad y que ha jurado ante la Biblia ya en los Estados Unidos, que él está diciendo la verdad, que eso haga exactamente, que diga la verdad y no esté mencionando nombres de personas y vinculando cosas que no han sucedido. La verdad que nosotros, como te digo, pasábamos en el negocio, Rosendo, y nosotros mirábamos a mi papá todo el tiempo, ¿verdad? Y no, 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 nunca yo te puedo decir que vi algún movimiento extraño de cualquier índole de ese tipo de cosas extrañas. Creo que yo como hijo hubiera sido el primero que hubiera tomado algún tipo de acción, ¿me entiendes? Igual mi hermana, mi hermana pasaba trabajando en la empresa y pendiente de todas las cosas que sucedían. Si se hubieran visto movimientos, se hubieran visto y de repente que caiga este tipo de cosas encima de la familia, ¿me entiendes? Y prácticamente la destrucción de un patrimonio y un nombre, que eso es lo que tanto costó, ha sido bastante duro. Sí, George, ¿cómo? Y esperamos, como te digo, que las cosas que se hablen en la corte sean cosas verdaderas, ¿verdad? No para perjudicar, sino para decir la verdad. Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Especialmente nosotros como familia. George, ¿cómo era la relación, no sé si usted tuvo acceso a reuniones que sostenían con su padre políticos? Pues mira, Rosendo, o sea, yo te digo que yo miraba a mi papá, mi papá fue un hombre, te lo digo, que ayudó a todos los políticos que él podía cuando llegaban gente, expresidentes, te lo digo, amigos políticos. No desde el año 2005, como lo mencionan ahí, sino desde hace años, Rosendo. Mi papá está hablando de que mi papá, desde que terminó todo lo de la parte que volvieron ya los gobiernos, te lo digo, que se elegían, mi papá comenzó a ayudar al presidente. O sea, mi papá siempre ayudó a la gente, y no por conseguir ningún apoyo especial, porque realmente mi papá nunca era de los hombres que nunca le gustaba andar ni molestando ni pidiendo. Él siempre, él buscaba a la persona, él decía, esta persona vale la pena, hay que ayudarla, y siempre él lo que ayudaba, ayudaba de corazón, siempre pensando en que las cosas iban a cambiar para mejor. Pero mi papá nunca, si ves, más que yo, que sí fui diputado suplente en el tiempo del presidente Ricardo Maduro, verdad, y después fui candidato a la alcaldía, te lo digo, esos son los únicos puestos que yo desempeñé, verdad, de ahí fui regidor, verdad, como no quede de alcalde, fui regidor, verdad, en la municipalidad de Choloma. Y si ves, o sea, nosotros nunca estuvimos en cosas grandes en la política, mi papá ayudaba y ayudaba de corazón, ¿me entiendes? A quien llegaba, mi papá lo ayudaba. ¿Y quién? De parte de mi papá, te lo digo, ningún tipo de preferencia, o sea, él le tenía mucho aprecio a todas las personas que se tiraban a la política, a decir verdad, a mi papá le tenía mucha admiración a muchos políticos, ¿verdad? Pero no era que mi papá daba ayudas realmente por querer tener algún tipo de poder o para lucrarse en algo, porque nunca, prácticamente nunca, nunca lo hizo. O sea, nosotros nos dedicamos al negocio, al arroz, rocendo, y eso es lo que se hacía, se compraba, se vendía y de eso se vivía. O sea, eso es lo que mi papá hizo por años, ¿me entiendes? Y no me acuerdo de que nunca cambió, cambiaron las cosas, o sea, inclusive los patrimonios de nosotros eran prácticamente los mismos durante muchos años, ¿me entiendes? George y en los últimos años, vamos a retrotraernos a 15 años, una década, ¿ustedes frecuentaban el beneficio de Encholoma? Correcto, es que nosotros teníamos dos beneficios, uno en San Pedro Sula, ¿verdad? Que había sido anteriormente la Rosera Centroamericana y el de Choloma, que era Graneros Nacionales. Si ustedes lo frecuentaban en alguna vez, ¿usted coincidió con uno de estos políticos visitando a su papá? Si eso ocurrió, cuéntenos, ¿cómo eran esas reuniones? No, sí, 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 o sea, yo tuve la oportunidad de ver varios políticos desde el presidente Callejas, te lo digo, que llegaba donde mi papá, él llegaba en paz descanse con el señor Don Fufu Kanawaki, ¿verdad? Y llegaba una gran cantidad de personas, mi papá platicaba con ellos, platicaban de lo que querían hacer, ¿me entiendes? Con el país, de cómo las cosas iban a cambiar, ¿me entiendes? Llegaron el expresidente Pepe Lobo, el expresidente Juan Orlando Hernández, el expresidente Maduro, o sea, todas estas personas estuvieron, como te digo, en Choloma, porque ellos iban a visitar a la gente de los lugares, ¿verdad? Que tenían alguna influencia y que les ayudaban en la parte económica, pero fuera de las pláticas normales que los candidatos hablan, nunca había ninguna, para mí ninguna cosa, te lo digo, ni escondida, ni nada fuera de lo normal. Y el contador, George... Siempre le pedía a mi papá que si podía entrar, cuando podía, mi papá me metía a la oficina, y cuando no, yo me quedaba afuera, esperando, ¿verdad? Sí, George, George, y usted, bueno, ¿conoció a Giovanni Fuentes? Sí, claro, claro, a Giovanni nosotros lo conocimos, ¿verdad? Nosotros lo conocimos hace mucho tiempo, no te puedo decir de que teníamos una relación de amistad, porque sería mentira. Él llegaba, ¿me entiendes? Porque él realmente... Nosotros lo conocimos por un proyecto que se hizo de siembra de productos de biomasa, ¿verdad? Esa era la negociación que mi papá tenía, ¿verdad? Entonces, él llegaba ahí a verlo, el famoso proyecto eso, porque él estaba en ese proyecto de biomasa. Y él llegaba, platicaba con mi papá, y estaba, te lo digo, tal vez 20, 30 minutos y se iba. Y por eso es que a nosotros nos ha extrañado que de repente apareció que este señor apareció que andaba metido en cuestiones ilícitas y todo eso, que nunca, nunca te lo digo. Y te lo digo por mis hijos, jamás lo vimos en ese tipo de acciones. Yo nunca vi, ni jamás él mencionó ninguna cosa que no fuera, cosas que tuvieran que ver con la actividad normal que él andaba desarrollando. George, y en el caso... George, George, y en el caso del contador que su padre tenía en graneros nacionales, ¿cuándo dejaron de tener contacto ustedes? ¿Era la misma persona por años o habían hecho cambios en los últimos días de una persona que es de suma confianza? Es el que maneja los ingresos y egresos en una empresa. Es que, mira, lo de los contadores, Rosendo, en la empresa, nosotros, la verdad que nosotros teníamos varios contadores. No solamente había... porque ahí hablas de un contador, ¿verdad? Entonces, no te sabría decir qué contador es el que está diciendo, porque nosotros teníamos varios contadores. Pero había dentro de... George, pero dentro de esos contadores... Cambiamos contadores a través del tiempo y solo tuvimos una jefe de contadores, ¿verdad? Que todavía está en... o sea, cuando ya terminó la empresa, ella se salió, que es una mujer. Y ella... y ella vive siempre en Choloma, la señora. ¿Y había dentro de esos contadores? Unos entraban y otros se iban. ¿Nunca hubo, George? No sé si el contador que está dando la declaración, cuál es el contador que es. Sí, George. ¿Nunca hubo un contador de estricta confianza de Don Fual? Es que fíjate que hubieron varios contadores, o sea, la única persona que era de estricta confianza era la señora, que era la contadora prácticamente de la empresa, y ella tenía su cargo los dos contadores. Entonces, un contador de estricta confianza de mi papá, había varias personas, José Andrés, por eso te digo que cuando hablé de un contador, yo quisiera ver qué contador es, porque había varios contadores, varios contadores, ¿verdad? Y no, no, claro, ellos se... unos entraban y otros llegaban, ¿verdad? Y hubieron muy buenos contadores siempre en la empresa. Sí, dentro de estos contadores, George, ¿recuerda usted alguien de nombre José Sánchez? Siempre le incito en eso. Fíjate que no, Rosario. Fíjate que eso yo le he dado vuelta en que fue el juicio de Giovanni Fuentes, ¿verdad? De ese señor José Sánchez. No sé si en determinado momento hubo alguien, porque sí, te lo digo, allí entraban varias personas. Que estuvieron en la parte contable, y tal vez pudo haber habido uno que se llamara así, tal vez no que llamara a José, tal vez llamara a Pedro, o otra persona, y que tal vez si hubiera tenido el apellido Sánchez. Pero no, no, no te lo puedo asegurar al 100%, Rosendo, sino con todo el gusto del mundo te diría que sí tuvimos un contador con ese nombre. Sí, porque, bueno, no tenemos una imagen, porque debemos decir que no hay fotografías, porque eso no lo permiten los juzgados en Estados Unidos, más que dibujos, de un dibujante que, pues, hace la silueta de quienes están en el juicio. Nos ha dicho nuestro equipo de prensa en Nueva York que se trata de una persona baja de estatura, que usa lentes ya con sus años. Pero no más que eso, podemos decir, no recuerdo alguna característica, y aquí quiere intervenir Nery Arteaga y Sarai. Solo quiero comentarle, usted recuerda, porque estamos hablando de la época de 2005, luego venimos a la época de Pepe Lobo, y luego la época de Juan Orlando Hernández. Y la presencia del contador es para establecer si hubo una conexión entre este contador y Juan Orlando Hernández, que se dice llegaba en un helicóptero color azul a recoger el dinero, y que el contador miró cuando Giovanni Fuentes entregaba una cantidad de dólares en billetes de 20 y 50 dólares. ¿Recuerda algo de la llegada de Juan Orlando Hernández en ese helicóptero azul, ahí, a los graneros de su papá, el señor Farufe? Eh, Rosendo, yo te voy a ser sincero, el presidente, el expresidente Juan Orlando, él llegó, te lo digo, creo que cuando comenzó la campaña, y no llegó, como te digo, no solo llegó un helicóptero, llegaron creo que dos helicópteros, ¿verdad? Y había una gran cantidad de personas ahí, y nunca estuvo presente este señor Giovanni Fuentes, y la cantidad de gente, que te lo digo, que llegó ese día que el helicóptero aterrizó, era enorme. O sea, él llegó, yo no sé, con, te lo digo, una cualquier cantidad de carros y cualquier cantidad de personas. Y cuando entró, yo pedí permiso para entrar a la oficina a saludar al candidato, ¿verdad? Porque el presidente Juan Orlando, yo lo había conocido cuando yo fui diputado suplente en el 2002, ¿verdad? Él era secretario, y yo lo vi varias veces allá en Tegucigalpa, ¿me entiendes? Nunca, nunca tuve un acercamiento a él, porque yo realmente no era, te lo digo, acababa de entrar a eso, y no, 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 no estaba muy ducho en esas cosas de política, y creo que lo saludé un par de veces. Pero sí, cuando él llegó, yo entré y lo saludé a él personalmente, ¿verdad? Y había una gran cantidad de gente ahí rociendo, y de ahí salí, pero nunca me recuerdo yo que el expresidente llegara solo a la empresa y platicara con mi papá jamás, o sea, el presidente jamás iba a andar solo, o sea... Don George, hoy declaraba... Todas estas cosas, ¿de dónde han salido? Porque, por lo menos en la empresa, creo que había muchos empleados y mucha gente que hubiera visto todo eso que han platicado, pues que han dicho. Don George, hoy declaraba el expresidente José Manuel Zelaya que él nunca ha recibido dinero de esa empresa, y usted hace unos minutos manifestó de que su padre le ayudaba a la mayoría de los políticos, como es habitual aquí en Honduras, donde los empresarios, pues, ayudan con una cuota a los candidatos presidenciables. ¿Usted también, tal como observó en su momento al expresidente Juan Orlando Hernández, tuvo la oportunidad de saludar a Manuel Zelaya Rosales cuando llegaban, en donde su padre, o al expresidente Porfirio Lobo Sosa? Pues, fíjese, Sara, y buenas tardes, que no la había saludado. Si fíjese que yo, al presidente Lobo, sí lo vi cuando llegó una vez, igualmente llegó con una gran cantidad, un séquito de personas, bastante grande, porque iba para un evento ahí en Choloma. Yo lo saludé. Al expresidente Zelaya no tuvo la oportunidad de saludarlo, ¿verdad? Ahora, si él llegó ese día, posiblemente yo no llegué a la oficina, pero sí, al expresidente Lobo sí tuve la oportunidad. Yo a los expresidentes que sí logré ver, ¿verdad? En la oficina de mi papá fue al presidente Callejas, al expresidente Lobo, al expresidente Juan Orlando y al expresidente Maduro. De ahí, el expresidente Manuel Zelaya no tuve la oportunidad de saludarlo. Por lo que usted nos dice, que no sabe de dónde ha salido toda esta información, que usted nunca vio nada raro en la empresa de que manejaba a su papá, que siempre han tenido o siempre han querido mantener el apellido de su padre, de ustedes como familia, pues, intachable. ¿Considera que esta persona que está en Estados Unidos, que está realizando este tipo de testimonio, está afectando a los políticos hondureños? ¿Y realmente Juan Orlando Hernández sí es inocente? Pues, mire, yo lo que le puedo decir, Saray, en mi conocimiento y por lo que yo conocí al expresidente, ¿verdad? Yo considero, ¿verdad?, que por lo que yo pude ver al expresidente, sin ser una persona que sea, que tenga amistad con él, yo vi que cuando él llegaba, él nunca, por lo menos, cuando llegó ahí donde mi papá, jamás mencionó cuestiones de dinero. Pero no creo yo realmente que sea una persona que él iba a andar en ese tipo de cosas por el perfil que él tenía, hombre, sumamente serio, por lo que yo pude identificar y por lo que yo lo vi, como le digo, cuando yo fui diputado suplente y cuando yo estuve en la campaña, el señor era un señor que el presidente Juan Orlando no hablaba mucho, ¿verdad? Entonces, lo mío, yo como difícil, ¿verdad? O sea, me es difícil creer que él haya podido estar en un tipo de actividad de esa, ¿verdad?, cuando usted lo conocía, ¿verdad?, o cuando usted lo trataba, era un hombre sumamente serio, ¿verdad? Y esa es la imagen que yo tengo del expresidente, ¿verdad? ¿Ustedes? Claro, no sé, las autoridades en Estados Unidos, qué es lo que ellos han identificado, que él cometió, cuál fue su delito, cuál fue su error, ¿verdad? Y las autoridades allá sabrán, ¿verdad?, qué es lo que ellos tienen. Pero lo que pudimos ver nosotros acá, a nivel personal, se lo digo, nunca, nunca, yo nunca pude verle en lo poco que traté al expresidente, o sea, ver algo de eso. George, ¿ustedes pensaron en algún momento que esta relación que nos ha comentado hoy, mantenía a su padre con algunos políticos, iba a concluir en esto que hoy registramos en Nueva York, en un juicio donde se han mencionado nombres de empresas hondureñas, que incluso entiendo que usted les llevó a cerrar algunas de las empresas en San Pedro Sula, si consideran un testimonio de ustedes en Estados Unidos, ¿están dispuestos a darlo? Pues mira, la verdad, Rosendo, que yo te lo digo, yo quisiera, como te digo, haber estado como más involucrado, o haber vivido en Tegucigalpa, tal vez, para haber estado, como te digo, más envuelto en el ambiente, y tal vez haber estado más cerca de, en este caso, siendo yo, que yo era nacionalista, haber estado cerca del presidente, o de la gente del presidente, para conocer realmente ese ambiente, y tal vez, si hubiera tenido una amistad, te lo digo, yo hubiera conocido al 100% al expresidente, tal vez yo me hubiera movido a dar algún tipo de testimonio, lastimosamente, tú sabes que uno está limitado por lo que uno conoce, y por el ambiente en el que nosotros nos movíamos, ¿me entiendes? O sea, el ambiente de nosotros, Rosendo, era las empresas de nosotros, nosotros íbamos del trabajo, del trabajo a la casa, y nos movíamos realmente más que todo, en una cuestión bastante cerrada, ¿verdad? Y posiblemente, te lo digo, si yo hubiera estado en otro tipo de ambiente, tal vez, si yo hubiera podido decirte, no, fíjate que sí tengo la capacidad de ir y testimoniar respecto a esto, pero como tengo, te lo digo, ilimitado mi conocimiento en los hechos, por eso hablo por lo de nosotros, ¿me entiendes? Yo hablo solamente por lo que yo pude ver, ¿verdad? En lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Entonces, sí, sí, como te digo, quisiera haber tenido, como te digo, más de haber estado más en ese ambiente, y ahí sí tal vez te hubiera podido contestar, que tal vez me has sentido yo cómodo de haber ido a Estados Unidos. ¿Cómo les ha afectado todo esto? Porque en el juicio de Giovanni Fuentes salió también información relacionada con la inversión de la familia, y ahora nuevamente. No, para nosotros, para nosotros, Rosendo realmente fue terrible, o sea, para nosotros fue, te lo digo, una avalancha de problemas, porque, te lo digo, nosotros teníamos inversiones bastante grandes, y como te digo, compromisos bancarios bastante grandes, y siempre tratamos de cumplir en todo, porque eso fue lo que mi papá nos había enseñado toda la vida, o sea, mi papá nosotros, lo que nos enseñó, Rosendo fue, te lo digo, a trabajar, y nosotros siempre, mi papá fue un hombre que siempre trabajó, trabajó con los bancos, los bancos siempre le ayudaron, y mi papá es lo que hacía, trabajaba, pagaba, volvía a sacar dinero, y así iba, y siempre tuvimos una vida buena, pero sin nada de lujo, ni nada de cosas, te lo digo, de otro nivel, y cuando a nosotros nos golpeó esto, Rosendo, a diferencia de lo que mucha gente hubiera podido creer, que nosotros teníamos dinero y cosas afuera del país, prácticamente nosotros, nuestro patrimonio quedó, quedó bastante limitado, ¿verdad? Bastante limitado, y ha sido bastante difícil para nosotros como familia, ¿verdad? Porque sí, sí creemos que, que sí fue injusto, ¿verdad? Lo que nos sucedió, ¿verdad? Y, y todo fue por el vínculo con este señor, ¿verdad? Por la, por la relación que se, que se pudo haber dado en su momento de mi papá con él, ¿verdad? Todo, tratando de hacer un negocio, porque mi papá lo único que quería es hacer un negocio, ¿verdad? Y a la hora de la hora, te lo digo, no, ni se realizó el negocio, y más bien nos afectó, eh, como empresa y como familia. Eh, bueno, George, eh, le agradecemos, eh, que nos haya, eh, permitido conocer de la relación que se mantiene a nivel de las inversiones de su familia, algo más que agregar con todo esto que está pasando en Nueva York, que de repente puede seguir saliendo a luz pública inversiones de su familia en los Estados Unidos. Pues, Rosendo, yo solo, mira, más que todo, yo quiero agradecerte que me diste la oportunidad de hablar un poco, porque me imagino que la mayoría de la gente desconoce, ¿verdad? Eh, a menos las personas que sí están cerca a nosotros conocen el caso, ¿verdad? Pero muchas de las personas no conocen realmente quiénes somos nosotros ni de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, eh, yo te quería agradecer la oportunidad que me diste de, de explicarte un poco, ¿verdad? Y sí, la verdad, Rosendo, que sí, uno queda un poco preocupado por lo que se vaya mencionando. Eh, esperemos que esto sean cosas, eh, ya normales de lo que abre este contador, que solo sean cosas, eh, eh, que ya no, no afecten, eh, eh, tan grandemente como lo han estado haciendo, ¿verdad? Que sean cosas, eh, eh, menos intensas, hay menos, te lo digo, hay menos fuerza como, como, como seguir mencionándonos a nosotros y seguir mencionando a mi papá, porque como te digo, es, eh, es incómodo y doloroso, porque es como volver a la misma pesadilla que ya tuvimos, ¿verdad? De seguir en lo mismo, te lo digo, es, es incómodo y espero que esto ya, ya, ya termine y que se hable, te lo digo, Rosendo, la verdad, porque yo quisiera que este señor lo que hablara es la verdad, porque yo te lo digo, que hasta el mismo expresidente, si, si fuera verdad lo que estuviera hablando, eh, se, él creería, pero yo en lo personal no creo que lo que se está diciendo es, 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 es real ni verdadero, ¿verdad? Por lo que yo pude ver jamás, o sea, el señor estaba mencionando unas cosas ahí y unas pláticas que, que realmente no, 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 no se ve que son, son reales. Ahora, ahora, señor Farufe, pero desafortunadamente lo que está ocurriendo en ese tribunal es reprendado por una fiscalía y hay una cadena perpetua trabada en contra de Giovanni Fuentes y es Giovanni Fuentes el que ha dicho y se ha declarado culpable, o sea, lo, 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 lo que ha ocurrido aquí se trata de un Giovanni Fuentes que se ha inculpado y se ha declarado culpable. Y él ha vinculado en cierta forma la relación de amistad que tenía con su papá y así surgió este caso de José Sánchez el contador. Correcto, Rosendo, yo, fíjate que, ¿quieres que te diga una cosa? Yo, escuché la declaración de Giovanni Fuentes un día antes que, que lo declararan culpable y él habla muy bien de mi padre en esa, en esa, en esa, en lo que él expresó, ¿verdad? Entonces, la información que ha salido de la fiscalía prácticamente es lo que la fiscalía dice que dijo Giovanni, pero eso lo dijo, que lo dijo prácticamente a puertas cerradas porque yo no he visto una declaración en vivo de Giovanni. Es decir, su papá me ayudó en esto, su papá estaba en esto metido. O sea, yo lo que, lo que vi fueron las declaraciones de que los fiscales dijeron, ¿verdad? Lo que Giovanni supuestamente dijo. Pero yo, de la boca de él, yo me acuerdo cuando él habló sobre mi padre, él habló que mi papá era una persona empresario y que él le había ayudado con sus cosas, lo mismo que, que, que siempre se mantuvo, ¿verdad? Pero yo, fuera de, 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 de las palabras que escuché de Giovanni, la fiscalía está mencionando, ¿verdad? Eh, de esa vinculación con este señor, y ahí es donde uno, te lo digo, la falta de conocimiento de las leyes, eh, ¿verdad? No, yo no conozco cómo funciona ese sistema en Estados Unidos. Eh, no sé, cuando ellos están interrogando a una persona, Rosendo, cómo es que la, el, el, el fiscal maneja la información, cómo es que realmente él agarra la información y él dice esto es verdadero y esto es falso, ¿verdad? O sea, esa, esa es la parte, ¿verdad? Que yo quisiera conocer más, tener más conocimiento para, para, para yo poder realmente dar, te lo digo, hablar con más, más claridad en ese tema, porque sí, te lo digo, te siguen hablando, te siguen manchando y, y realmente tú solo escuchas que dicen, los fiscales dicen esto y, 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 y la palabra que dice el fiscal prácticamente es, es una palabra, es un amén. Allá prácticamente, o sea, la gente se aterroriza cuando le escucha la, la palabra de los fiscales, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la razón, ¿verdad? Y, y, y yo, lo que te expongo es lo que yo vi, lo que yo pude ver, ¿verdad? Por los medios, ¿verdad? Por la televisión cuando salió Giovanni Fuentes hablando. Finalmente, entonces, señor Farufe, la fiscalía insiste y dice, Juan Orlando Hernández estaba ligado al narcotráfico porque recibía dinero de Giovanni Fuentes en las instalaciones o en el cerrito o en un laboratorio de drogas, que todo esto ha salido a reducir en el juicio. ¿Se atrevería usted a decir de que Juan Orlando Hernández, expresidente de la República, es culpable o es inocente? El presidente, te lo digo, Rosendo, él para mí, para mí, el, 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 el expresidente, él en el fondo, ¿me entiendes? Desde él, él sabe, eh, si él es culpable o él es inocente. Él, como te digo, el expresidente es un hombre muy brillante, es un hombre inteligente, un hombre preparado, y yo creo que en, en el fondo, el expresidente, él sabe si, su grado de, de tanto, si él es una persona que él sabe que él es inocente, te lo digo, él va a tratar hasta lo imposible de probarlo. Y si él sabe que él es culpable, la misma fiscalía se va a encargar de demostrar que él es culpable, ¿me entiendes? Yo, yo creo que, que las dos cosas se pueden dar, ¿verdad? Y yo creo que, como te digo, yo considero que el presidente es un hombre brillante, un hombre muy inteligente, por lo que yo pude ver, ¿verdad? Y, y él sabrá cómo va a manejar su defensa, y, eh, la fiscalía también va a hacer lo suyo, ¿verdad? Entonces, eh, yo como te digo, eh, él, al final, él sabrá, eh, internamente cuál es su posición, y yo creo que eso se va a ver, al final se va a ver. Muy bien, gracias, George.